Fue uno de los grandes pioneros del automóvil, un aventurero que organizó expediciones espectaculares. Un jugador que apostó todo a una carta, un revolucionario de la producción automovilística. Gracias a sus ideas, la marca Citroën se convirtió en sinónimo de extravagante diseño y elegancia. Todo lo que hizo no fue por el dinero, sino para fabricar automóviles. Han venido a París de todas partes para recordar a Andrés Citroën en el 75º aniversario de su muerte. Entre ellos también está André de Saint-Sauveur, un nieto del famoso fabricante automovilístico. ¿Su auto favorito? Pero claro. Es este. Con él aprendí a manejar y también mi padre tenía un auto así. Aquí atrás podía abrirse el maletero y había dos asientos. Los niños se sentaban al descubierto, no había mucho espacio. Yo me sentaba aquí y mi madre y mi padre adelante dentro del auto. Aún hoy, París está llena de recuerdos de Andrés Citroën. Cuando tiene tiempo, a André de Saint-Sauveur le gusta seguir las huellas de Andrés Citroën. Obviamente no en cualquier auto, sino en un dos caballos. La Citroën es de culto en Francia. Citroën no solo fue famoso por sus extravagantes vehículos, sino también por sus espectaculares acciones publicitarias. Todo París lo vio. Todo el mundo pudo leer el nombre Citroën en la Torre Eiffel. Y está vinculado, por toda la eternidad, con la maravillosa historia de esta torre. En el verano de 1925, los trabajadores montaron la estructura para más de 250.000 lámparas y tendieron cientos de kilómetros de cable. Desde entonces, la Torre Eiffel emitió durante más de una década su mensaje publicitario a la noche parisina. Era una persona fantástica, un gran humanista, un perfeccionista, un hombre con corazón y un gran diseñador. André Citroën no solo abrió nuevos caminos en la publicidad, también creó autos como los que nunca había ofrecido nadie antes que él. Reconoció la importancia del automóvil antes que la mayoría de sus competidores. Este invento transformará el mundo por completo. El Citroën debía ser un auto accesible para cualquiera y de excelente técnica. No debía ser algo exagerado, pero poseer una técnica madura, maravillosa. Y no solo se lo prometía a la gente, sino que también lo entregaba. Ninguna otra marca está tan vinculada hasta hoy con la forma de vida francesa como Citroën. Por eso no extraña que Sebastián maneje una citroneta para su servicio de traslados a través de París. De esta forma queremos transmitir algo especial. Un momento con un verdadero auto parisino, un 2CB. André Citroën, que se convirtió en el principal fabricante automovilístico de Europa y el número dos del mundo, no vivía en un castillo ni en una mansión, sino en una vivienda alquilada, muy normal, en el centro de París. Nunca le importó ganar dinero o hacerse rico. El dinero debía circular, ya fuera invertido en sus fábricas, gastando o en donaciones. Tal vez por eso perdió. El logo angular de André Citroën no solo está presente hasta ahora en las calles de Francia. La idea del mismo se relaciona con la historia de su primera empresa. En 1905, André Citroën fundó una fábrica de ruedas dentadas. Tenía 27 años y había estudiado ingeniería. André Citroën nació en febrero de 1878 en París. Fue el menor de los cinco hijos de un comerciante de diamantes de origen judío. Su niñez transcurrió sin sobresaltos. Sin embargo, cuando tenía seis años, repentinamente, todo cambió. Su padre falleció. Especuló con joyas y el comercio de diamantes y se equivocó. Y luego se suicidó. Obviamente para él fue un shock enorme, porque ahora estaba solo con sus hermanos. También fue muy difícil para la madre. El París del joven André era uno de los centros del mundo. A los nueve años vivió la construcción de la Torre Eiffel. Era la época de grandes progresos técnicos e inventos. En la Exposición Mundial de 1900, la gente no solo se maravillaba con esta acera rodante, sino que Francia se convertía en país de nacimiento del aún joven mercado automovilístico. Algún día, el nombre de André Citroën estaría entre los grandes del mundo. Pero por el momento, solo se deshacía en elogios por estos acontecimientos en su ciudad. Una ciudad en la cual la familia Citroën no llevaba viviendo mucho tiempo. La familia de André Citroën provenía de Holanda. Y allí comerciaba con frutos exóticos. Ellos eran judíos y en algún momento recibieron el apellido Limon & Man. En el siglo XIX, se transformó en la voz francesa Citroën. Un nombre que suena a magia. También en un encuentro de citronetas en Austria. Ellos forman el núcleo duro de los fans de Citroën. Una comunidad juramentada. Estos asientos se adelantan por completo. Así, tenemos unos dos metros con veinte de superficie para recostarse. Y el ancho para dos personas es suficiente. Unos duermen en el auto y otros en tiendas. En un encuentro de citronetas como este, cerca de Salzburgo, cada cual hace lo que desea. Esto es mi vida. Conocí toda Europa. Siempre digo que con la citroneta uno hace un viaje. Uno no conduce, sino que hace un viaje. La gente que se sienta en un auto recorre kilómetros en la carretera. Pasan volando. Pero yo parto y llego en algún momento. La citroneta, en su calidad de lata de conservas andante, al principio fue objeto de burla. Gracias a su económico precio, conquistó el corazón de los franceses. Y se convirtió en los años sesenta en símbolo de la época del flower power. La citroneta era simplemente diferente y representaba su propio modo de vida. Es como los motociclistas de Harley Davidson. Cuando se sacan el casco, aparecen hombres viejos. Entre los conductores de la citroneta es igual. Comenzaron a manejarla siendo estudiantes y ahora son damas y caballeros entrados en años. La última citroneta salió de la fábrica hace más de 20 años. Desde entonces también es cada vez más difícil conseguir repuestos. Estos encuentros también sirven para pequeñas reparaciones o el intercambio de piezas. En 1939, Citroën fabricó por primera vez el prototipo de lo que sería el 2CB. Un vehículo genialmente sencillo y aún así lleno de finesas técnicas. Acorde al espíritu de Andrés Citroën, que sin embargo no vivió el debut de este auto. Considero a Andrés Citroën uno de los contemporáneos más capaces y adorados. Con esta citroneta nos hizo regalos que no puedo revelar aquí, pero son regalos de los cuales otros solo pueden soñar. Andrés Citroën llegó al auto recién en 1908, cuando ya tenía 30 años. La firma Morse estaba en problemas. Citroën sería la encargada de sanearla. Renovó la compañía por completo y viajó a los Estados Unidos. En las plantas de Ford, en Detroit, estudió el trabajo en la cinta transportadora. Era una forma de trabajo revolucionaria que sentó las bases para la producción masiva. La época que pasó en Morse lo marcó mucho. En su trabajo como director de la firma Morse, el hacer de ella algo grande y comercializarla, ya se encontraba todo lo que se ofrecía en el futuro automóvil. Solo que quería hacerlo con su propio nombre y su propio dinero, igual como lo había visto en Ford. Lo primero hubo guerra en Europa. En 1914, también Andrés Citroën debió enrolarse. Llegó al frente y tuvo que reconocer que, tecnológicamente, Francia era muy inferior a su rival, Alemania. Citroën reaccionó de inmediato. Elaboró un concepto para una moderna fábrica de armas y convenció a militares y políticos. Ya en 1915, el Estado francés le construyó en el suburbio parisino de Javel un enorme depósito. 13.000 personas, en su mayoría trabajadoras, producían hasta 55.000 granadas diarias. La fábrica de municiones fue concebida según el modelo de Ford. La planta de Javel era de última generación e incluso tenía su propia orquesta. Cuando la guerra aún no terminaba, Andrés pensó qué podría hacer además de la producción de armas y decidió fabricar un automóvil. Sin duda, aprovechó que esta firma ya funcionaba y solo se debía transformarla en una empresa automovilística. El tipo A fue el primer vehículo que Andrés Citroën produjo bajo su propio nombre. Quería fabricar 100 coches por día y se convirtió así a comienzos de los años 20 en el primer fabricante europeo en serie. Mientras la competencia usualmente solo vendía un chasis, Citroën le ofrecía a su cliente un auto completo a un precio económico. Todas fueron innovaciones muy importantes para el auto. Las obtuvo todas como patentes y las incorporó en sus vehículos como paquete completo de Citroën. A veces era el chico, a veces también el grande para un auto completo. Los otros, de alguna forma, aún estaban en obras. Andrés Citroën impulsó la ampliación de su firma con fervor. Estaba casado con Georgina Bingen. Ella era parte de la alta burguesía judía. Ambos eran liberales y abiertos al mundo y les gustaba salir con frecuencia, ya fuera a conciertos, al casino o a buenos restaurantes. Vivió siempre en plenitud. De día, probablemente estaba 12 horas en el trabajo. Si no, eran 14 o 16. Y luego aún le quedaban algunas horas libres y hacía esto y aquello. Andrés Citroën disfrutaba París por completo. Le gustaba mostrarse con las estrellas de aquella época. Aquí, Josephine Baker le dedica una pequeña serenata. Le gustaba el revuelo que causaba su presencia. Después de todo, así hacía aún más conocidos sus automóviles. Les contaré una anécdota. Una vez dio una fiesta en su casa de vacaciones en Doville. Para ello, hizo construir una imitación del Maxime. Hubo una gran comida, juegos, bailes... Y a la mañana siguiente, todos se fueron muy contentos y le dieron las gracias. Él les dijo, si realmente quieren demostrarme que les pareció fantástico, entonces vuelvan esta noche. Y por la noche, redecoró todo y volvió a comenzar desde el principio. Festejaron y bailaron toda la noche. Para él, simplemente nada era imposible. Aquí, en Chabel, en el centro de París, estaba hasta comienzos de los años 80, la planta de Andrés y Troy. En los años 20 y 30 del siglo pasado, su abuelo convirtió a Chabel en la fábrica más grande y moderna de Europa. Hoy, el lugar es un parque público, el Parque André. A André de Saint-Sauveur le gusta venir aquí. También por el balón, desde el cual se tiene un fantástico panorama de París, una ciudad que a veces parece estar a punto de ahogarse en el tránsito. Es la herencia de Citroën. No solo en París es simultáneamente bendición y maldición. Quería que cada francés pudiese comprarse un auto. Por eso, racionalizó la producción y lo hizo cada vez más económico. En la fase de esplendor, a fines de los años 20, aquí se producían más de 100.000 vehículos por año. Y Citroën empleaba decenas de miles de trabajadores. En pocos años, André Citroën convirtió su firma en la número uno de Europa. Y muchos años después de él, la fábrica produjo autos clásicos como este DS. En un depósito de la fábrica de PSA, la unión de Peugeot y Citroën, se encuentra la herencia de la era Citroën. Durante muchas décadas, la marca fijó la pauta en la fabricación automovilística europea. Y eso a pesar de que su fundador era cualquier cosa menos un mecánico o fanático de las tuercas. Muy rara vez se sentaba al volante. No le gustaba. Él fabricaba autos, pero no era un conductor apasionado. Los archivos de aquí, en cambio, relatan la pasión y entusiasmo que sentía André Citroën por el negocio en torno al automóvil. Fue uno de los primeros en desarrollar un amplio servicio al cliente, editar un manual de funcionamiento, ofrecer repuestos y crear una red de concesionarios y talleres mecánicos a nivel europeo. André Citroën siempre viajaba a Estados Unidos y se informaba sobre los últimos métodos de producción, como esta carrocería de acero. Sus autos siempre debían estar adelantados a la competencia en Europa. Esto le permitía fabricar una serie durante más tiempo, alcanzar mayor número de unidades y producir más económicamente. Su principal interlocutor era Henry Ford. Ambos se respetaban mucho, a pesar de que Ford era un reconocido antisemita. André de Saint-Sauveur, el nieto de André Citroën, da un pequeño paseo en su modelo B, un auto que también puede y debe ser manejado por las damas. André Citroën fue el primer fabricante de automóviles cuya publicidad se dirigía directamente a las mujeres, con lo cual hizo su aporte a su emancipación. Hasta hoy, los publicistas de todo el mundo se deshacen en elogios cuando se trata de las acciones pioneras de André Citroën. Citroën, DS3. André Citroën fue el primer fabricante automovilístico que no solo creía en la publicidad, sino que inventó todo lo que significa la publicidad, con excepción de la Internet, que en aquella época aún no existía. también se ponía hábilmente a sí mismo en escena, ya fuera junto a Charlie Chaplin o Charles Lindbergh. Este último relató tras su vuelo sobre el Atlántico que se orientó por las luces de la Torre Eiffel, es decir, la publicidad de Citroën, y que solo así encontró París. André Citroën invitó a Lindbergh a Javel. Las imágenes de ambos dieron la vuelta al mundo. Los dos genios franceses eran Picasso, bueno, era español, pero vivía en Francia, y André Citroën. Ambos marcaron el siglo XX, un siglo lleno de osadía, el siglo de la fantasía y los inventos, en el cual la creatividad estaba al servicio de la técnica, y la técnica, por su parte, apoyaba todo lo creativo. En tanto, también él ha llegado a París. Enri Citroën, también nieto de André Citroën. Enri Citroën vive en Venezuela, pero para las festividades por el 75º aniversario de la muerte de su abuelo, obviamente está en París. Normalmente tomo taxi, pero cuando tengo una cita, uso el metro. Después de todo, nunca se sabe cuánto se demora uno en auto para llegar de A a B. André Citroën no alcanzó a sufrir con las calles abarrotadas y los problemas de tránsito de nuestras modernas ciudades. Él se sentía atraído por los lugares del mundo donde aún no habían llegado los automóviles. En 1922, inició la primera de varias expediciones a través del Sahara. El plan tuvo éxito, y al final, el propio André Citroën recibió a los participantes del tour. En el Museo de Ciencias Naturales de París, se encuentran los objetos que trajeron las expediciones de África, que su nieto ve hoy por primera vez. Entre ellos, este pequeño elefante, un regalo para los hijos de André Citroën. Las expediciones estaban extremadamente bien organizadas. Las integraban mecánicos, conductores, científicos, pero también periodistas y un equipo de camarógrafos. Obviamente, había muchos motivos, pero el principal era que quería ser conocida la marca Citroën, dejando participar a toda la gente en sus aventuras. Citroën quería mostrar la superioridad de sus nuevos vehículos de cadena. Sobre todo, la segunda expedición al África, la Crocié Noir llamó la atención del mundo entero. Por primera vez, se logró cruzar África en auto. fabricar autos diferentes a la competencia fue una tradición que continuaría mucho tiempo. Con ella, la Citroneta Sahara, la estrella de la reunión de citronetas en Austria. Un auto con dos motores. Todo es un poco más duro. El volante y también los cambios que hay que hacerlos en forma muy precisa. Pero luego, es toda una vivencia con ambos motores. Son 12 caballos de fuerza. Yo conduzco con ambas máquinas. Son 24 caballos de fuerza. Y si anulo el segundo motor, se nota de inmediato que disminuye la potencia considerablemente. y para agregar el segundo motor, hay que girar la llave para ponerlo en contacto, hacer los cambios en marcha sin carga y entonces se arrastra el segundo motor. A partir de entonces, uno nota que hay dos momentos de giro adentro. Inclinaciones de hasta 45 grados no son un problema para la Citroneta del Sahara, ya sea en la montaña o la arena del desierto. Es una construcción de una sencillez genial. A medida que aprendí lentamente cómo funciona el aparato, cómo está construido, me sorprendió lo primitivo y aún así lo altamente eficiente que es. Y eso es el resultante de la genialidad de Andrés Citroën. porque también en moteros anteriores de los cuales fue responsable veía esta forma de fabricar autos. Tuvo un éxito legendario. En el balneario de Deville, en el norte de Francia, Andrés Citroën descansaba del estrés de su trabajo. La casa de vacaciones con vista al mar, al igual que el departamento de París, era solo alquilada. La mayoría del tiempo estaba toda la familia en Deville. Y mientras los niños se entretenían con uno de los coches de papá, éste iba al casino de la ciudad. Su afición al juego era legendaria. Incluso diarios internacionales informaban sobre las increíbles sumas que Andrés Citroën ganaba o perdía en una noche. Su afición al juego solo es calificable de pasión si no lo es de adicción. pero eso probablemente es un poco exagerado. Pero fue un gran jugador y creo que fue una de sus características vitales. Muchas veces apostaba todo a una carta y seguramente perdió mucho así. René Lechanté aún era un niño cuando Andrés Citroën y su familia vacacionaban en Doville. Su cine actual era un elegante salón de automóviles de Citroën. y el tío de René Lechanté en aquella época era croupier en el casino de Doville. Citroën venía todos los años a Doville. Siempre jugaba baccarat y normalmente perdía. Nunca tuvo mucha suerte pero una vez ganó una suma respetable. Llamó a la fábrica Citroën en París y cuando los croupier abandonaron el casino a las 6 de la mañana cada uno tenía un auto nuevo en la puerta. El fabricante automovilístico también jugó un gran papel en las primeras experiencias cinematográficas de René Lechanté. Los cines del país eran importantes canales para la publicidad de Citroën. Este comercial muestra que los repuestos de Citroën son tan buenos que pueden ser instalados por cualquiera. Citroën no solo produjo autos sino también vehículos de transporte buses camiones y taxis. Hay centenares de historias sobre él. Un día vinieron concesionarios de Marsella que querían un taxi especial para una exposición del año siguiente. Trajeron planos y Andrés Citroën dijo venmelos los miraré y mañana tendrán una respuesta. Los concesionarios se divirtieron fueron al Lido y llegaron a la mañana siguiente a la fábrica. Andrés Citroën solo dijo síganme. Abrió una puerta y durante la noche habían terminado el taxi. Ese tipo de persona era. Tomó a 10 trabajadores y les dijo háganme este auto. Con su entusiasmo por todo lo nuevo Andrés Citroën también contagiaba a la gente de su alrededor. No vivía encapsulado en su mundo sino siempre buscaba contacto con los trabajadores como aquí en el comedor de la fábrica. Buen apetit mis queridos amigos y vive la buena humeur 10 años después de fundar su empresa Citroën era el mayor fabricante de autos de Europa y detrás de Ford la número 2 a nivel mundial. Sus filiales y plantas estaban por todas partes. También en Colonia construyó en 1927 una fábrica propia. Andrés Citroën lo había logrado. Estaba en la cima de su éxito. Tan pronto como veía algo nuevo o interesante lo hacía realidad y eso era lo grandioso de él. Respetaba las ideas de otros no sólo materializaba sus propias ideas. La era Andrés Citroën no ha perdido hasta hoy nada de su fascinación. Para Etienne Cristian es el mayor productor automovilístico de todos los tiempos. En su depósito en la Normandía colecciona todo lo que puede hallar de la antigua fase Citroën la época en que Citroën aún desarrollaba ideas grandiosas. Andrés Citroën no sólo desarrolló líneas de buses propias sino también regaló al Estado Galo señales de tránsito para que la nueva red vial pudiera desarrollarse con más velocidad. Etienne Cristian tiene la mayor colección mundial de señales de tránsito. Este indica una curiosidad turística, relata. Y esto, según Cristian, es una copia de Peugeot. Apenas Citroën tenía una idea era copiada por Renault, Peugeot u otros. y eso es exactamente la copia de la placa Citroën. André de Saint-Sobot también tiene una pasión. Colecciona todo lo que tenga que ver con las expediciones de su abuelo. A fines de los años 20, planeó una de sus últimas grandes aventuras. Después de África, ahora había que cruzar Asia. La Crocière-Jean, ese fue el nombre de la expedición, que no solo le costó tres años de preparativos, sino también consumió enormes sumas de dinero, y eso en mitad de la crisis económica mundial. En abril de 1931, un grupo viajó desde Beirut hacia el oriente, en dirección a China. Un segundo equipo iba a su encuentro. Durante meses, recorrieron regiones donde nunca había estado un auto. Él quería mostrar que el auto podía unir a las personas. Esa era su mayor visión. Por eso se le ocurrió iniciar un total de tres grandes expediciones constituidas solo por automóviles. como no recibieron autorización para viajar a través de la Unión Soviética, el jefe de la expedición, George Marie Hart, estrechamente vinculado a Andrés Citroën, debió buscar un camino a través de los Himalayas. Arriesgando la vida, el grupo cruzó la cadena de montañas. A veces la única posibilidad de seguir era desarmar el auto por completo, cargar las partes y luego volver a armarlo. En octubre de 1932, ambos grupos se encontraron en China y juntos se dirigieron al oriente, a través del desierto de Gobi hasta Pekín. Desafortunadamente, el jefe de la expedición, George Marie Hart, murió al término de la expedición debido a una pulmonía. Fue una gran pena para Andrés Citroën porque, en realidad, necesitaba a ese hombre para dirigir sus fábricas. La muerte del mejor amigo de Andrés Citroën fue una gran pérdida. Aún así, la expedición fue un éxito que Citroën comercializó a nivel mundial. En casa, Andrés Citroën presentó un modelo revolucionario, el Traction Avant, un auto con tracción delantera, carrocería autoportante, una línea maravillosa y supuestamente indestructible. Mientras Renault y otros fabricantes despedían trabajadores, Citroën decidió ampliar su fábrica en Yabel y resistir la crisis económica mundial con el Traction Avant. Para ello, demolió por completo la vieja planta. Sin embargo, para ese entonces, Andrés Citroën ya estaba enfermo. Sufría de cáncer de estómago. En última instancia, lo del auto estuvo bien como decisión, pero renovar al mismo tiempo su planta sin una fase de transición, es decir, poner todas las fichas sobre una carta sin tener modelos de los cuales sacar dinero para la firma, fue algo más que atrevido y fracasó. El Traction Avant llegó al mercado en 1934, pero los clientes fueron reacios. Francia estaba atrapada por la crisis económica mundial y Citroën en aprietos. Los hermanos Michelin salvaron la empresa. Ya estaba previsto que Michelin aumentara su participación con dinero y luego asumió el control, pero para Andrés Citroën fue catastrófico, puesto que tal vez eso motivó que su enfermedad surgiera y que se acelerara su muerte. Andrés Citroën murió el 3 de julio de 1935 en París. Sus restos descansan en Javel. Con el Traction Avant Andrés Citroën apostó todo a una carta y perdió. Sí, él perdió su empresa, su dinero y al final su vida. Él respondía por las cosas en que creía y daba todo. En París están listos para el desfile de autos en honor al 75º aniversario de la muerte de Andrés Citroën. Los dos nietos aún buscan el vehículo adecuado. El recuerdo del gran pionero del automóvil está vivo. Sus nietos se ocupan de eso, al igual que un sinnúmero de clubes de fanáticos en todo el mundo. Andrés Citroën, el mayor fabricante automovilístico de Europa, el hombre que quería que cada francés tuviera acceso a un coche, es leyenda. Hoy, bajo el ala de Peugeot, la marca es una empresa automovilística como muchas otras. Si bien el espíritu de Andrés Citroën aún se evoca, finalmente solo vive en modelos como la Citroneta o el DS, la Celestial. Un auto acorde al estilo de Andrés Citroën, visionario, lleno de elegancia e ingenio. La cumbre de Citronetas de Austria también termina. Se levantan las tiendas e intercambian direcciones. Los más fanáticos se reúnen varias veces al año. Los autos fueron fabricados en Javel, en el centro de París hasta 1978. Cuatro años después, la planta ya era historia. hoy de la histórica fábrica sólo queda un edificio y tal como en la época de Andrés Citroën, allí se encuentra un restaurante. a André de Saint-Sauveur y a su mujer les gusta venir aquí, ya que relacionan el lugar con recuerdos muy especiales. muchas de las fotos de este muro provienen de mi madre. Hace algunos años estuvimos aquí en la inauguración de este bistró. Es el único recuerdo vivo de mi abuelo. La fábrica fue reemplazada por un parque y por eso de Citroën no queda nada más que estas fotos y sólo los recuerdos. Aquí le gusta terminar su día al nieto de Andrés Citroën, en este lugar histórico, a pocos minutos de la Torre Eiffel. de la Torre Eiffel.